Sé que tú estás lejos y con quien no lo sé ¿Qué estarás haciendo? Quisiera, quisiera saber Sé que tú estás lejos y con quien no sé ¿Qué estarás haciendo? Quisiera saber Sé que tú estás lejos y con quien no sé ¿Qué estarás haciendo? Quisiera saber Tú me prometiste que ibas a volver Yo te prometí que sería fiel Hoy sigo esperando pero estoy cansado ya Han pasado meses y no sé si volverás Algo a mí me dice que te olvidaste de mí Que ya tienes otro que te hace muy feliz Ni siquiera llamas para saludar Tú me has dejado en el olvido total Ya no envías mensajes o frases de amor Si es que te he perdido ven dímelo por favor Esta incertidumbre siento que me va a matar Quisiera saber si es que me dejaste de amar Si ya me olvidaste y ya tienes otro amor Quítame la duda, quítamela por favor Y si estás pensando que ya no vas a volver Ojalá que te haga como yo sentir mujer Que yo por mi parte ya sabré qué hacer Hay otras mujeres que si se dejan querer Quédate y no vuelvas que ya no te esperaré Otra mujer bella seguro no encontraré Sabes que otro hombre no te amará como yo Cuando yo sí puedo amar con la misma pasión Sé que tú estás lejos y con quien no sé ¿Qué estarás haciendo? Quisiera saber